Tu mamá, entiendo que en esta relación, entonces, era la mujer que ponía el orden, la fuerza, la que sacaba adelante la familia, todo. Mi mamá, yo recuerdo desde que yo era pendejo, mi mamá, si bien mi papá era economista y todo, en su momento que les gustó bien, fue gerente general de varias empresas, en fin. Mi mamá siempre era la que, bueno, era decoradora, era arquitectura, pero vendía mermelada en la mañana, después no sé qué, después tenía un local de decoración, después volvía a venderme mermelada o queso, lo repartía. O sea, era movida a morir para sacar adelante, primero, cuando estaba con mi viejo, a suplir lo que faltaba y después a sacarnos adelante, particularmente a mí. Particularmente a mí, porque yo era el más chico y yo todavía estaba en la casa. Si bien mi vieja es de personalidad muy alemanota, más fría, más dura, fue clave desde mi operación, desde el accidente. En todo el proceso, mi mamá siempre estuvo, siempre apechugó, no hay espacio como para detenerse a llorar, ¡pah!, vamos para adelante. Mi mamá ha dejado muchas veces su vida personal de la O.P. para apoyar a su siglo. Y con tu mamá si tenías la confianza, ¿no tenías con tu papá? Sí, mi mamá es muy solidaria. Es una vieja... la raja. Hola, Julián. Hola, mi amor. Te quiero saludar en este día. Soy muy feliz por cómo tú eres, porque eres una persona que a pesar absolutamente de todo, siempre te va para arriba. Porque como eres conmigo, como tu mamá, como eres con tus hermanos, tus sobrinos, porque eres un papá 100% comprometido con tus hijos, siempre, vives en el fondo para ellos, porque eres un gran amigo de tus amigos, y tus amigos son los mismos niños desde kinder, con los que te juntabas siempre, porque eres comprometido con las causas, siempre estás disponible, y por eso yo te admiro mucho, y estoy feliz de ser tu mamá, estoy agradecida de ser tu mamá, estoy muy orgullosa de serlo, y eres un poquitito toc con el orden, pero eso parece que viene no de muy lejos. ¡Sama! Y te quiero decir que te quiero mucho, te amo, y te mando un enorme abrazo y un beso grandote, grandote. ¡Muy bien! Sí, vos, la pupi. Pero yo la encontré que no es nada como dices tú, de seca o dura, la encontré súper cariñosa. No, sí, es cariñosa, la verdad es que es de personalidad. Mira, es el más duro soy yo.